pero bien jugar va perfecto papá vasos de todo lo que está trabajando son el mejor sólo te faltó un poquito y de eso mira chale chale clavo papá vamos a ver gordito cómo va para el arroz y eso ya lo compró hecho si este de la tita y esto se lo acaba de picar a la paca y el hecho que también va a cambiar para la presentación y tiene todo ya si fuera en serio la jenny cree que se echa de pecado me está feo mire lo bueno que ya nos queda como un par de meses y todo va a ser suyo pero aseguró se debe casarse bonito para que pueda reclamar los papeles la partida porque ninguna mayor todavía vaya a favorito entonces ustedes se quedaría con la llena van a ver si le da la oportunidad y vamos a ver aquí con esto y nosotras muy un montón de veces a méxico hay un que estaba en méxico porque usted mexicana que mexicana usted usted para usted es un arroz mexicano que es un arroz en salsa de tomate arroz con quechua arroz con mensualidad y que onda ahí con eso que no hayamos faltando arroz en salsa de tomate arroz con quechua arroz con mensualidad arroz con mensualidad no pero se antoja no pero esta bien rico se le ve rico pero pero es que el olor que le va a no 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 ah el diablo para llamar la atención lo que está haciendo es como un arroz en salsa de tomate pensé que tenía en la tapadera pero este salsa de tomate natural o es que hecho sí eso dice se va a enfermar se va a enfermar si así me dice igual que el moro que hace que más te gustó me ardió no está bien bueno gracias gracias y ese es mérito pero no para tanto es que esto hasta el estómago me empieza a ver eso hasta el estómago me duele y vos que vas a cocinar para al final que yo arrono tu receta no lo que pasa es que esto lo hice primero porque de este arroz le voy a meter adentro un poquito al relleno me falta preparar pero va bien campana sobre campana y sobre campana que estás haciendo esto el mando de chile cuando empieza el curso que esto es un fracaso que barbaridad papitas encuchadas porque ya va a ver ay 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 papá esto va a ser acabadura qué barbaridad estos días han salido re inútiles pero inútiles a morir ya había lo de chula los esboces así por fuera del centro y es casi viejo solo la masita de los puestos encima no, no he ido a ver todavía desastre mire, eso, eso va a terminar aquí la sede quemada arruinada ahumada de sucia a ver si no le van a quedar chucharrados también lo que huele de Kevin como que eso en la marada aguado vamos a ver pero es que no, si está rico si está rico el arroz está rico pero es que bicha, vos la regaste porque está rico y vos le dijiste que estaba rico tenés que decir que no siempre va a abusar no, es que si está rico eso me va a todo en la risa cuando aquella que rico está vos y viene aquel y yo pegue el gran ay si si es que mi un poco más vas a creer que vas a creer que mira bicha mira no me vaya a venir a vos a decir ahorita que estaba dando paja ¿por qué? ¿sabes por qué? porque una cosa es decir que rico está y escupirlo pero que hacías vos que rico está que rico está y hartándote lo mames y todavía se me quedaba bien yo por eso todavía la risota en el agua consomé le iba a ir cama están recolcidas esas cosas para que ahorita se mira la hoja pero el seco papi chula tengo sentado hagamos un convenio con el trato ahorita entre todos ¿por qué nosotros le pagamos la comida de gordito nomás? para que los demás no hay que decirle nomás sí siga intentándolo el que va a probar todo por ley porque va a la calificación usted y nosotros ahora no hay nada que decir pero ahora podemos deslograr a alguien más que pruebe todo no hay alguien que sepa de cocina para que califique bien la mexicana yo sé oiga como el gruesor de mis manos todo sí este este seco huela y qué diablo está haciendo con eso son tres rellenos le van a salir el grueso cama y oíme lo que yo le dije en la mañana todavía le dije yo mira el güey no lo vayas a partir ni muy gruesos ni muy inteligentes y le dijiste buena mentira pero mira y mira lo que está haciendo una cosa hay que ser lento se equivocan esto no les dice o sea por lo menos ya no soy mi bocado porque para más va a haber el mejor de no pecho eso ya no no la resulta ya no tiene la solución mire yo acabo de decir si ahí estaba en este pollo y estaba batiendo y me dice ya ve y se quedó si se va sin huevo miren a chuga miren a chuga miren aquí con la cámara miren 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 el amor como redondo y gordo chiquito que está haciendo pero ver cómo se puso como se ponía lejos de aquí tiene los huevos aquí tiene cilantro tiene chile verde tiene basura tiene no tomate y chile que le puede hacer falta chula a la olla para fríos ahorita y lo cual Bromboa Buena me Escúchame Eso Vamos a ver eso Bessy, 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 hija, ¿qué vas a ver? Desde hace rato estoy yendo a decir y no me pone atención Es que cuando veas eso vas a ver que está mal algo, va a ver que está mal algo y lo va a cambiar, ya, ya, ¿entendiste? Vos decís que está bonito, eso es lo que tienes que decir Y no, desde hace rato, pero agarrás y te pones a reír en frente ¿Quién proba el sabor de queso? No, 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 está bien así No, no, no Cuando vio que venía para acá y me dijo, ya vas de metida Uy, la verdad te dijo Nayeli No, pero ahorita no me tiene que ofender porque ahorita estamos quitando Bueno, pero la verdad, yo la puedo decir a cualquier momento No, 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 pero eso cuenta en la receta Sí, 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 bueno Así que míre, ya lo anotaron ¿Quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A quién? Kevin, a Fraga, entre ellos se andan peleando Si usted lo tiene que tomar en cuenta y ese punto ya está ahí, hoy con un punto menos ¿Puede que necesitamos al otro teléfono? ¿Qué famoso? ¿A qué hora vamos a tomar sopita? Toma sopita bien rica ¿Qué hay pues? ¿Hay comida? Hay comida Hija, yo contesté y le dije ya voy a llegar yo No, pero eso fue antes La Johanna le dije yo Llamarle, le dije para qué Para que no vayan a grabar Le dije yo Por eso ya lo van a matarme No, 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 se puede Que no se puede Aunque no digan nada Los gestos Los gestos Significan mucho Mírelo, mírelo, mírelo Supuestamente está como que fue un gran cocinero Según él, mírelo Lo suyo Jamás en la vida había probado algo tan rico Oiga a la Nayeli con la burla de abuel La Nayeli con la burla de abuel Rico Eso está rico Es que es por culpa de la chicle Desde allá tenía que haber extraído el sentido ¿Y a quién estamos acabando? ¿Y a quién estamos acabando? Es que sí, lo malo que le dicen Espere, papá Si a lo probamos Sí, a una de estas Una de estas está soplando Mire, a la cocina Se ve que hay un movimiento, camarada Pero movimiento No, no es esta Gracias, mamá